Bueno, bueno, pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Oh, creíais que me iba a chocar, pero no, chicos, la carrera está puesta sin contacto, oh yeah Ah, chicos, estamos aquí en una carrera la cual se llama The Inverter, no sé qué, no sé cuánto Y tenemos que intentar pillar una acrobacia la cual está, pues, invertida, parece No sé, tío, o sea, es una acrobacia extraña Bueno, chicos, en fin, vamos a ver si conseguimos ganar esta carrera La he puesto sin contacto principalmente porque si no nos la vamos a pegar todo el mundo Porque es una acrobacia la cual, pues, si te la pegas, te quedas en medio y entonces la gente no puede pasar Y ya sabéis lo que suele pasar en este tipo de carreritas, ojo que sé bien Oh, yo, 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 yo Vale, está claro que así no hay que pillar la acrobacia Vale, chicos, tranquilidad, que no cunda el pánico, de verdad, o sea, que no cunda el pánico, tranquilidad Hay un tío que ya se lo ha pasado, pero tranquilo, o sea, simplemente hay que guardar la calma Pensar que somos los mejores del mundo Y todo fluirá Y todo fluirá, todo fluirá Como fluyó el limón en un zumito ¿Qué cojones? O sea, no sé qué acabo de decir Vale, chicos, a ver, ojo porque Vamos, estamos en la primera vuelta y Voy tercero, y eso nos mola A ver, a ver, a ver, a ver, son 21 puntos de control cada vuelta El señor Barbitas va primero Oh my goodness, ese tío lo tengo miedo Ese tío lo tengo mucho miedo, además Vale, vamos, ahí está, coche hacia atrás Rebotamos hacia adelante, perfecto Venga, 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 madre mía, como corre el lente, tío, me encanta, eh O sea, me encanta mucho Venga, 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 le metemos ¡Eh! Un wallride, tío No me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba, a ver si suena la campana Dime que suena, no suena, no suena en la vida Ni cago en mi pared, vale, chicos, pues no me esperaba ese wallride Por lo tanto, va a haber que repetir el punto Vale, este wallride aquí nos toca un poquito lo que viene a ser la moral, ¿no? Está aquí en plan simplemente para Para tocarte un poquito los pies ¡Ojo! Vale, ahí está Ok, chicos, pues vamos segundos Vale, el primero se llama boss no sé qué Ojo, la curva, chaval, perfectísima Y vamos a ver a ver si conseguimos pillarle Falta una vuelta, yo pienso que el tío se la Se la debería de pegar Es más, si no se la pega, sería demasiado bueno Diría yo, vamos, yo pienso que lo voy a pillar, chicos Sinceramente yo opino que voy a ganar esta carrera Dani, pero si va segundo y el primero va a subir por delante, lo sé Pero sinceramente yo opino que voy a ganarla Mira, si no la cago en este salto, gano, tío O sea, sí, 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 como lo estoy escuchando Pero hay que tener cuidado porque Hay que tener cuidado por eso, por eso mismo, por eso mismo, por eso mismo Porque es que esta parte de la carrera O sea, está hecha para centornos y para Adder Para el Entity no está hecha, entonces No, tienes que ajustarte tú solo, tío Fua, chicos, imposible, ¿eh? Imposible, ya se le ha pasado a dos tíos, creo, no lo sé El caso es que esto está muy difícil Esto está imposible, ¿eh? Esto está imposible, de verdad os lo digo, tío Esto está imposible Como no me lo pasé ya Tendría una mínima posibilidad, pero vamos A ver, a ver, a ver Si hay suerte, a ver, si hay suerte A ver, si hay suerte, que va, ¿eh? Vale, al menos voy a caer aquí dentro Si es que caigo Vale, si es que caigo A ver si consigo derrapar para allá Joder, hermano No, me he quedado trancadísimo, ¿eh? Sí, sí, sí No, acaba de terminar el primero, tío Me he quedado trancado, macho Qué agobio, de verdad Vale, madre mía Me están cayendo parachoques del cielo Qué cojones A ver No puedo, o sea, me he quedado encajado, chicos Es que no puedo, chicos No puedo, no puedo, no puedo Hay que... Ay, que sí que puedo, que sí que puedo Que sí que puedo Vale, vamos, vamos, vamos No creo ni que pille el punto, pero bueno Vamos a intentarlo Ahí está Vale, pues vamos tercero A ver si conseguimos quedar dentro del parión No sé ni siquiera de dónde está el primero La verdad, creo que está pillando el Wall Ray No lo sé Acaba de terminar la segunda posición Pues nada, chicos Me da a mí que no vamos a quenar Vamos a quedar en tercera posición Que oye Pues dentro de cada vez no está mal Está muy mal realmente Pero bueno, da igual No pasa nada, chicos Hay que ser felices Ojo Uy, uy, uy Uy, chaval, lo acabo de hacer, niño Ojo, la triple Uy, he caído con el lateral del coche He intentado O sea, he intentado coger la rampa por el lado Para dar vueltas para un lado Pero me he chocado a la vez con el Con el mercado de frutas Y he empezado a dar vueltas para otro O sea, en plan épico Vale, chicos Pues nada Vamos a quedar en tercera posición Ojo con el Wall Ray Que se viene Debe intentar hacer algo épico Muy bien, Dani Tan épico que es que no sabes Ni pillar el Wall Ray Ojo que caigo encima del puesto de fruta Vamos, chaval Ahí, ahí Haciéndole una visitilla a los tomates, chicos Vale, a ver Ojo porque No, voy cuarto, tío Venga ya, macho Nada, chicos Ya no tengo ni el podium Esto es lamentable, tío Ojo Ojo, ahí está Y ahí está, madre mía, tío Esto es muy lamentable, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!